¿No piensa o no sabe qué tiempo? Si eres de marzo 2020, mi hermano, yo diría que están en febrero, dos meses máximo para ti. Gracias, 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 mi hermano. Señores, a propósito, ya comenzaron a llegar los correos de 60 días otra vez. Pero si usted es de marzo o de abril, yo entiendo que ese es el último mensaje que le va a llegar. Repito, si usted es F2A, F2B, F1, F3 o F4 y le llega ese mensaje de los 60 días y usted completó su proceso entre marzo o abril del 2020, ese será el último mensaje, porque Dios mediante, ya usted podría tener cita en dos meses. Exactamente, cuando finalice ese tiempo, usted va a tener cita, porque a partir de ahora ya van a trabajar de manera incansable con esos casos. Gracias a Dios, la pandemia ha ido descendiendo, yo diría que vertiginosamente, ha descendido en más de un 90%. Ya el consulado tiene más personal. Ya han salido de muchos atrasos y están saliendo cada día más. Entonces, cada vez que pasa un día, usted está más cerca de su cita. Así que vamos a mantener la fe, la calma, la expectativa y sobre todo no se descuide de su correo electrónico, porque en cualquier momento usted puede recibir la sorpresa que tiene cita. Saludos, buenas. Dígame, hermano. Dígame, mi hermano. Sin ser empleados. Tu propio jefe. Lo dio en 99, hermano, exactamente. ¿Qué lo hace? Incontable, mi líder. ¿Incontable? Señor. ¿Usted puede hacer eso ya? No trabajamos en esa parte, mi líder, ¿no? No, señor. Ok, pues está bien, gracias. Gracias, gracias, mi hermano. Creo que tengo una amiga por ahí por Puerto Rico que se llama Yajaira Domínguez. Digo, creo o no, estoy seguro, pero que creo que ella trabaja en esa parte. Yajaira Domínguez, ella trabaja en Asuntos Migratorios, una excelente abogada de migración que vive en la isla del encanto Puerto Rico, gente buena, cariñosa, mujeres bellísimas y hombres trabajadores. Saludos, buenas. Saludos. ¿A su orden? Sí, a su orden, mi amor. ¿Qué tiempo le queda? Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Agosto, septiembre, octubre. Siete, ocho meses, mi reina. Dios mediante, máximo, el mínimo pueden ser tres meses. ¿Se le quedaría? No, no. Escúchame, el máximo son siete, ocho meses. El mínimo pueden ser tres meses. Ah, ok. El mínimo puede ser tres meses. Claro. Muchas gracias. Wow, Piri, tú eres mucho para poder comunicarme con usted. Bendiciones. Su orden, mi amor. Gracias. Señores, cuando yo hablo del máximo, le estoy hablando a ustedes del tiempo que le puede quedar según ellos van trabajando. Pero el mínimo puede ser hasta mañana, porque si el consulado comienza a mandarle citas, NBC y consulado se ponen de acuerdo y le mandan citas de manera aleatoria. Toda la persona que está en completo, usted califica porque usted está completo ya. Así que, cuando yo le digo del máximo y mínimo, es por eso. Saludos, buenas. Saludos. Sí, buenas tardes. Su orden, mi hermanito. Adelante. Todo bien. Todavía sigue vivo el programa. En vivo, hola. Sí, señores. Estamos en vivo. Ok. Para esa pregunta, yo soy esposo de... O sea, me puse residente. Sí. Y mi caso fue aprobado 19 de marzo de 2020. Sí. Para ver cuándo ya sería el turno de uno. Yo diría que de uno a dos meses, hermano. Están en febrero, gracias a Dios, ya. O sea, ya sería en dos meses. Posiblemente. Máximo para usted dos meses, hermano. Ya. Están trabajando febrero de 2020. Están trabajando febrero de 2020, correcto. Así mismo. Ya. Su programa, Líder. Siga así. Bendición. Gracias a usted, mi hermano. Gracias de corazón. Suscríbase al canal si no está suscrito. Que estamos avanzando. Queremos llegar a los 100.000 seguidores este año. Ayúdenos con la meta. Buenas. Sí, a su orden. Sí, a lo mejor le reviso a mi caso. Reviso los casos los martes, mi amor. ¿Alguna preguntita? Yo estoy aprobando todo en junio de 2021. Un poquito más de un año, mi reina. Ojalá que sea menos para usted. Están en febrero 2020 todavía, mi amor. Gracias a usted. Pero si su caso está completo, eso es lo importante. Lo importante es que su caso esté completito. Hello, buenas. Saludos. ¿Todo bien, hermano? Adelante. Sí, yo soy F2K. Completo desde enero 29.20. Quiero saber la cita para cuándo. Enero. Enero. 29.20. Adiós, mi hermano. Casi, casi. Usted tiene cita. Este mismo mes o el próximo? Dios mediante. Ah, bueno, pues está bien. Muchas gracias. Porque ya chequeé bien el correo, mi hermano. Porque si usted es enero 2020, ¿usted es dominicano? Sí. Chequeé bien ese correo electrónico porque posiblemente usted tenga una cita por ahí perdida. Chequeé bien ese correo. No, todavía no hay cita perdida. Todo está bien. Esperándote, solamente. Tu caso dice que está en el NBC, Rubén. Ah, bueno. Dice que está en el NBC. Tú sabes de eso. Tú aprendiste ya, mi hermano. Está bien. Ok. En cualquier momento te llega tu cita. Espérala por ahí, mi hermano. Si no te llega este momento, viene para el próximo. Buenas. Hola. Hello, buenas. Sí, le escucho. Adelante. Dígame, licenciado. ¿Y usted? Todo bien. ¿Y usted? Cuánto sea. ¿Cómo se llama con usted? Estamos en vivo, mi hermano. A su orden. Somos suyos. Mire, yo quería hacerle una pregunta a usted y para que usted me chequee mi corazón. Adelante con la pregunta. Sí. Estuve cita. El 19 de octubre del 2019. Sí. Salí con un problemista en un pulmón. Sí. Y quiero. Mandaron a hacer la prueba, esperando la prueba ahí. La pandemia. Sí, señor. Sí. Sí, señor. En cualquier momento le va a llegar eso, hermano. Están trabajando con todos esos procesos atrasados. Si en su caso está bien, en cualquier momento le mandan la cita otra vez. Ok. Sí, señor. No, pues está bien. Gracias. Gracias a usted para que se hagan los análisis consulares de nuevo. Esa es la parte negativa, señores, de los procesos administrativos que después de seis meses debe realizar de análisis consulares sí o sí. Sí, una información importante. Si usted está pedido y muere el peticionario antes de aprobar la petición, su caso cayó. Si muere el peticionario después de aprobar la petición, alguien puede continuar su caso. Ahora, si muere el beneficiario, las personas que están derivadas de ese beneficiario principal quedan fuera de la petición. O sea, murió el beneficiario, ahí mismo cayó la petición, aunque estén a un día de ir al consulado a su cita consular. Eso es así, señores. Esa es información. Es bueno que ustedes la sepan manejar. Ya regresamos. ¡Gracias!